Ideas de Negocios presenta Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, Empresas, Negocios. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Gigantes Corporativos, este programa de Ideas de Negocios Televisión. Mi nombre es Miguel Payares, les doy la más cordial bienvenida y también quiero agradecer la presencia y darle la bienvenida a Roberto Cano. Él es Director General Adjunto de Captación en Banorte y vamos a hablar de un tema interesante que son los refugiados. Bienvenido, Roberto. ¿Cómo estamos? Y gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, Miguel. Un gusto y encantado de estar aquí en tu programa y poder conversar. Gracias a ti. Quiero comenzar con una primer pregunta. Grupo Financiero Banorte informó recientemente que está contribuyendo a la inclusión financiera de los refugiados en México. Hablaba de que hay cerca de 5.500 cuentas de personas refugiadas que ingresan un total de 65 millones de pesos mensuales en sueldos y salarios. Y además de ser pioneros en dar acceso a este tema, bueno, hablaban de diferentes cifras que ya estaremos mencionando. Mi pregunta, mi primer pregunta, Roberto, es ¿cómo definen ustedes a los refugiados? ¿Qué características tienen estas personas? ¿Tienen RFC? ¿Cómo llegan? ¿A quiénes ustedes les llaman o clasifican como refugiados? Tu pregunta es muy importante porque los refugiados son personas que por algún motivo o razón están trasladándose de sus países de origen, por lo general, por temas de violencia, persecución política, etcétera, y llegan a México para instalarse en México. Esa es la principal definición de un refugiado. De otra manera, porque generalmente o comúnmente se confunde con los migrantes, ¿no? El migrante es alguien que está de paso por México y va hacia la frontera norte. En el caso del refugiado, es alguien que se establece en México y que recibe por parte de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración, de la Comar, un registro, una CURP, como la que tenemos tú y yo, y me atrevería a decir que incluso más robusta, porque es una clave única de registro poblacional con biométricos. Y además reciben una cédula de permanencia en México, lo cual acredita que están perfectamente identificados como ciudadanos, vamos a decirlo, y que pues son residentes en México. No son mexicanos, pero tienen esa característica de refugiados. Entonces están plenamente identificados. Y lo más importante, tienen una CURP con fotografía, con biométricos, que les permite acceder a los servicios en el país, entre ellos, una cuenta bancaria. Excelente. Antes de pasar a lo que está haciendo Banorte con este grupo, quisiera también aclarar todavía un poco más este tema. Ustedes tienen registrados los países, los cinco, seis principales países de donde vienen estos refugiados actualmente. Mira, son muy diversos, pero generalmente son países del área del Caribe y de la parte norte de Latinoamérica. Entonces estamos hablando fundamentalmente de Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, y luego del Caribe, República Dominicana, Haití, Cuba principalmente. No son los únicos. De repente tenemos de algún país europeo, en menor cuantía. Pero esto es una cifra bien interesante porque, no sé si lo conozcas, pero México se ha convertido en el tercer país que recibe más refugiados en el mundo. Es una cifra que ronda en el 2023 alrededor de 120 mil refugiados, por atrás de los Estados Unidos y de Alemania, y por la ubicación geográfica de México, pues esto hace que Banorte estemos comprometidos con lo que ya platicaremos de la inclusión financiera. Ok. Dentro de esta visión global que tienen ustedes como grupo, entiendo que ustedes están apegados a los programas de las Naciones Unidas. Quisiera preguntarte por qué el interés de Banorte, digo, además de conocer o saber que este grupo es un grupo vulnerable, que se enfrenta a diferentes situaciones complicadas en cualquier país a donde van de refugiados, y entendemos que es parte de lo que ustedes buscan apoyar. Quisiera preguntarte por qué hacer esto, qué está detrás de la visión estratégica de Banorte para llegar y apoyar a este grupo. Pues en primer lugar porque la visión de Banorte, tanto en los programas de sustentabilidad como de sostenibilidad, y este es uno de sostenibilidad e inclusión financiera, nos compromete con estos factores a nivel global y de compromisos con Naciones Unidas. Precisamente el organismo de Naciones Unidas denominado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, es el organismo que tuvo el primer acercamiento con Banorte, evaluando que eran pocos los que, o más bien, no había bancos ofreciendo el servicio o no les daban el servicio para la apertura de cuentas. Entonces, en este orden de ideas, Banorte en su compromiso social de inclusión financiera, sus compromisos con este organismo como es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, el aprender, el conocer por qué esto tiene que ser equitativo o inclusivo, pues nos llevó a adentrarnos en el mundo de los refugiados y, por lo tanto, en evaluar que perfectamente podían ser incluidos en el sistema bancario. Excelente, excelente. Ahora, hablando ya de las cifras y de lo que están haciendo, este es un programa, es una acción en particular. ¿De qué se trata esta acción o esta estrategia que nos estás platicando de Banorte? Y, por favor, también si nos puedes aclarar, estas cuentas mencionan ustedes que eran sueldos y salarios. Es decir, estos refugiados están en un empleo formal, hay algunos que no están. ¿Cuál es la condición también de ellos o por qué este tema de sueldos y salarios? Sí, mira, esto se complementa. Déjame hacer un poco de historia. Cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas para la Atención de Refugiados, por sus siglas en español, ACNUR, se acercan a Banorte con una necesidad específica, ¿no? ¿De qué manera un refugiado puede abrir una cuenta? Entonces, nosotros tenemos un producto denominado Enlace Digital. Es una cuenta, vamos a llamarla de saldos limitados. Esta cuenta son las conocidas como cuentas nivel 2, que tienen un tope de saldo promedio al mes de 23 mil pesos y donde la apertura a través de CURP perfectamente se puede hacer con el teléfono móvil, con un comprobante de domicilio y básicamente, ¿no? Y un correo electrónico. Pues a través de esta acción pusimos a disposición de este organismo y de otros que están haciendo labor en este sentido para poder incluir a las personas, primero con una cuenta bancaria y que tuviesen un medio de acceso, pues, tanto para utilizar su tarjeta de débito, ya sea digital o física, y poder acceder a los cajeros automáticos de Banorte y a la red de Banorte. Cuando empieza a suceder esto, también nos informan estos organismos que los refugiados, pues, están buscando trabajo en México, ¿no? Y que grandes empresas, corporativos, empresas, etc., los quieren contratar y desean que la contratación lleve, por lo tanto, formalmente, un depósito a una cuenta. Entonces, esta cuenta funciona perfectamente para recibir sueldos y salarios de cualquier empresa. Pues, de esa manera, creo que no solamente hacemos una inclusión de la apertura de la cuenta, sino también esa misma cuenta, sin necesidad de hacer nada más, le sirve al empleador para depositar el sueldo del trabajador, ¿no? Ha sido esto bien interesante. Tú hablabas de un RFC. Pues, efectivamente, los refugiados, al entrar formalmente a la planta laboral mexicana, también cuentan con un RFC. De hecho, nos ha tocado estar en las pláticas de inducción a quienes atienden a refugiados o incluso directamente con refugiados, como el mismo sistema de administración tributaria, el SAT, les da las pláticas para conocer cómo activar o cómo darse de alta en el SAT, así como, de nuestra parte, el tema de la inclusión con una cuenta bancaria, que les abre las puertas. Pues, además, déjame complementar mi respuesta. No solamente a recibir sueldos y salarios, sino que se ven beneficiados como cualquier otro cliente de Banorte en los beneficios de la nómina y, por lo tanto, en empezar a generar un historial crediticio para acceder al crédito, ¿sí? Al crédito de nómina o una tarjeta de crédito. Excelente, excelente. Me queda claro. Ahora, nos explicas, creo que me queda muy claro cómo es este proceso, pero también me gustaría preguntarte, ¿esto es digital y también puede ser en una sucursal? ¿Hay algún ingreso mínimo, alguna base que hay que mantener en la cuenta para poder utilizarla? ¿Qué requisitos nos van a pedir? ¿Nos podrías reiterar este tema, por favor? Pues, mira, los requisitos son muy básicos y son simplemente esta CURP que se las da el gobierno mexicano que tiene precisamente todos estos datos de identificación del cliente, un comprobante de domicilio, tener un móvil que prácticamente hoy todo mundo tiene un móvil inteligente donde perfectamente puedes dar de alta el app y, básicamente, con eso estamos listos para dar de alta la cuenta. Es en digital y como estos refugiados son atendidos de manera masiva en ciertos puntos, más que acudir a una sucursal, nos hemos dado a la tarea de capacitar al personal que los atiende y, por lo tanto, guiarlos en autoservicio. Entonces, la cuenta es realmente muy sencilla de abrir, de enlazarla o ligarla a un plástico. Que, por cierto, déjame decirte aquí, tenemos en Banorte hoy una tarjeta que denominamos la tarjeta de débito universal que puede ser incluso adquirida en ciertas corresponsalías y ciertas tiendas de conveniencia donde la ligas ya, tienes un plástico y con eso vas a poder acceder a tus compras con el débito o a los cajeros automáticos. Entonces, estos son los requisitos. No hay saldo mínimo, o sea, no hay saldo mínimo, ni hay cobro de comisiones, porque es una cuenta que funciona precisamente con estas características. Es digital. Si la cuenta, además, recibe sueldos por nómina, se ve acreedor a otros beneficios como protección de la cuenta en caso de robo extravío, seguro de vida, y, en fin, y lo más importante, tener el acceso desde su palma de la mano al mundo de Banorte Digital y acceder a otros servicios, ¿no? Desde ahorro muy básico y comenzar a hacer, como decía hace un momento, el historial crediticio. Me parece muy importante varios puntos que tocas. Este tema de no tener comisiones, el tema también de no tener un saldo mínimo, creo que es muy importante, sobre todo porque estamos hablando de un grupo que está en una situación complicada que justo viene a refugiarse en nuestro país y creo que esto que está haciendo el Grupo Financiero Banorte lo quisiera destacar. Ahora también me parece interesante también que todo se haga de manera digital porque creo que hacia allá va la tendencia y creo que facilita también a estas personas, como decías, a través de un móvil hacerlo. Tengo también algunos datos para aquellos amigos que nos están viendo. El máximo, el monto máximo que podemos tener en esta cuenta es de $24,390 pesos. Por favor, corrígeme, Roberto. Pero además quisiera preguntarte, creo que hay una reacción importante de los refugiados que están acudiendo a Banorte en este tema digital, a este tipo de cuenta enlace digital para tener su dinero, para incluirse dentro del sistema financiero. Pero te quisiera preguntar, ¿qué viene hacia adelante? ¿Qué cifras? ¿Qué esperan para 2024? ¿Tienes planes para los próximos dos o tres años de cuánto podrían llegar las cifras de estas cuentas? Pues mira, sí, es bien interesante tu pregunta. Me hacías hace un momento la referencia de que si esto es un proyecto. Yo creo que de haber pasado de un proyecto ya se convirtió en algo que es un negocio en marcha desde el punto de vista de poder atender a los refugiados. Con un dato bien interesante, se están acercando cada vez más empresas, corporativos, lugares que están buscando contratar a refugiados. Por una simple y sencilla razón y te doy otro dato duro. La economía mexicana presenta un déficit actualmente, esto por cifras que publica el mismo gobierno federal, de cerca de 1.6 millones de trabajos que no pueden ser cubiertos, prácticamente del centro hacia el norte del país, en donde hay esa necesidad de cubrir puestos laborales y precisamente pues esto cae como anillo al dedo, ¿no? Los refugiados acuden a lugares, a puestos de toda índole en donde pueden ser contratados. ¿Qué sigue? Seguir fortaleciendo esto, haciendo alianzas con empresas, de hecho en breve no me adelanto, pero estamos trabajando con algunas empresas en que se pueda dar a conocer esto con mayor facilidad y que conozca el refugiado y a través de esa cuenta poder recibir sus sueldos. Y uno bien importante que tiene que ver con mejor calidad en cuenta, eso estamos avanzados porque estamos seguros que muchos de estos refugiados van a tener necesidad de una cuenta sin límites de depósito y eso porque muchos de ellos vienen de sus países de origen con una calidad de vida y con unos ingresos a los que estaban acostumbrados que seguramente van a querer aspirar también en México. Ese es un reto que venimos trabajando con autoridades, con la Asociación de Bancos de México, con Regulador, de tal manera que eso pueda avanzar más rápido. Pero hay una realidad en el mundo, el mundo se convirtió en algo en donde los refugiados son parte ya de esta esfera poblacional y que definitivamente pues tenemos que atenderlos y acogerlos en el país al que vayan. Totalmente, totalmente y quisiera pasar al cierre de esta entrevista solo para recordar y precisar muy bien cómo acceder a esta cuenta. Podemos acceder ya sea a través de banorte.com también podemos descargar la aplicación, me gustaría preguntarte cómo se llama la aplicación, cómo la buscamos en iOS o en Android, cómo buscamos, cómo adquirimos esta tarjeta, la buscamos en alguna parte del menú, en alguna parte y también cuéntame un poco, entiendo que los Oxxo en Oxxo también podemos adquirir esta tarjeta. Correcto, así es. La tarjeta es muy fácil de activar, si tú entras a la web puedes entrar a banorte.com slash enlace digital y viene toda la guía para activarla. Lo mismo en el app, al bajar el app y como nuevo cliente te da el acceso a la cuenta enlace digital. en ambos accesos tú puedes solicitar el poder tener una tarjeta de débito física y por algún motivo se dificulta el conseguirla por ahí tú puedes acudir a, como ya mencionaste a esta tienda de conveniencia al Oxxo a adquirir la tarjeta que es una tarjeta que se compra en la caja que no viene con nombre ni nada ni tiene ningún valor en tanto no la ligas a tu cuenta que está en el app de Banorte entonces la verdad es que hay que pensar también que en las generaciones y en el mundo digital hay una gran facilidad para hacerlo y de esto pues creo que eso es lo más sencillo simplemente otra vez insisto lo único que van a requerir es el CUR un comprobante de domicilio el correo electrónico un móvil un teléfono donde te permita hacer esta operación y simplemente los tutoriales que están disponibles te van llevando de la mano y es realmente muy sencillo en cinco minutos tienes una cuenta muy interesante este tema que me planteas y quisiera cerrar tocabas un tema importante vienen alianzas también quisiera preguntarte cómo está reaccionando el país por ejemplo qué zonas están teniendo mayor acceso a este tipo de cuentas es el centro del país el norte el sur y también un poco conocer desde tu área Roberto qué planeas hay otros grupos vulnerables hay otros grupos que sean de su interés como Banorte para también contribuir con esta inclusión financiera si mira yo te diría empezando por tu última pregunta más que vulnerables yo creo que es una responsabilidad del sistema financiero y en particular de la responsabilidad que yo tengo en Banorte de dar a conocer los productos fundamentales de inclusión financiera y la puerta de entrada a los bancos son las cuentas o sea una cuenta para poder transaccionar y esta no está limitada nada más a los refugiados este producto enlace digital está abierto a cualquier mexicano que desea una cuenta de manera sencilla rápida con un plástico si quiere un plástico porque si no lo quisiera pues lo puede tener digital en su teléfono acceder a una serie de servicios entonces esa parte está cubierta las alianzas tienen que ver más con que se dé a conocer y hay diversos organismos a nivel mundial precisamente atendiendo refugiados a clarificar que los refugiados son personas que están oficialmente y formalmente registradas en nuestro país por las instancias que les dan la residencia y de alguna manera pues no de alguna manera un documento oficial como es la CUR y como es su estancia ya sea temporal o permanente en México y por eso tan importante y perdón que insista respecto a lo que es un migrante un refugiado viene a quedarse a México eligió a México y va a trabajar formalmente en México muy bien muy bien y sobre zonas del país en donde estés teniendo mayor aceptación desde luego mira más que aceptación yo creo que es por naturaleza la puerta de entrada es el sur de México Chiapas esa es la parte de entrada entonces vemos una mayor concentración en Chiapas algo en la península de Yucatán sobre todo en Quintana Roo y eso es más por el tema de la industria de servicios hoteleros restaurantes etcétera y luego se traslada hacia el Bajío el occidente y el norte de México donde vemos una mayor demanda de trabajo y por lo tanto estas personas se van moviendo hacia las zonas donde hay demanda de trabajo y vemos de todo tipo bien interesante el tema de refugiados trasladándose por México el otro la otra parte que no quiero dejar de un lado es también Baja California o sea todos estos estados son o estas ubicaciones son donde vemos que hay una mayor demanda creo que nos has dejado claro este tema de desde cómo abrir cómo aperturar esta cuenta pero también cuál es el impacto los requisitos y también para qué está pensado esto te quiero agradecer mucho Roberto Cano entiendo que tienes más de 30 años de experiencia en la banca llegaste a Grupo Financiero Banorte en 2017 y en esta área de captación estás encargado entiendo de este desarrollo de productos la gestión de partes interesadas y también de atender a los clientes gracias por tu tiempo creo que nos quedamos muchos pensando analizando los beneficios no sólo de esta cuenta sino también déjame destacar que ustedes son pioneros en este tipo de cuentas y este tipo de estrategia con los refugiados te agradezco mucho no sé si quieras agregar algo más Roberto no agradecerte Miguel por esta oportunidad y efectivamente y como lo he compartido con muchos líderes en Banorte y con mi equipo esto nos da sentido de trabajo y sentido de vida porque creo que responsablemente estamos incluyendo siendo sostenibles y sustentables en los propósitos que tenemos sí como negocio pero indudablemente con la sociedad con la población te agradezco muchísimo la oportunidad porque este tipo de entrevistas y de programas nos ayudan a difundir lo que Banorte hace en el mercado mexicano un gusto ha sido un placer gracias a ti por tu tiempo y permíteme despedir a la audiencia amigos con esto llegamos al final de esta transmisión estuvo con ustedes Miguel Payares y Roberto Cano de Grupo Financiero Banorte por favor compartan esta entrevista comentenos pónganos el número uno si llegaron hasta esta parte de la entrevista aquí en los comentarios y síganos en redes sociales como arroba ideas negocios TV cuídense y hasta la próxima chau